Un bizcocho 4 cuartos se obtiene mezclando la misma cantidad de manteca, azúcar, huevos y harina. Se llama 4 cuartos porque cada ingrediente representa una cuarta parte o un 25% del total de la receta. Vamos con una receta base. Empecemos cremando 250 gramos de manteca pomada, que es importante que esté pomada, así atemperada para conseguir un buen cremado. Sumale 250 gramos de azúcar y una cucharadita de esencia de vainilla. Si quisieras darle un toque cítrico, podés agregarle la ralladura de un limón o de una naranja. Y ahora bate. Es importante que batas la preparación por unos minutos hasta que quede pálida. Una vez cremosa, agregale los huevos. Como los huevos son de distinto tamaño y pesan distinto de acuerdo a su tamaño, vamos a agregarle 5 para esta receta. En la pastelería profesional pesamos. Así tenés que tener 250 gramos de huevo, ¿ok? Bien justito. Pero si lo estás haciendo para tu casa, podés usar directamente 5 huevos sin necesidad de pesar. ¿Por qué podemos hacer esto? Porque en pastelería se calcula que la cantidad de huevos tiene que representar un máximo de 120% de la cantidad de harina. Por eso, para esta receta podés usar entre 250 gramos y 300 gramos de huevo. Así que si lo estás haciendo en tu casa, ponele los 5 huevitos que va a estar bien. Agregalos de a uno batiendo un ratito después de cada adición. Ahora sumale 250 gramos de harina tapizada junto con una cucharadita de polvornear, integrándolos sin batir. Poné la preparación en un molde de 20 centímetros de diámetro con papel manteca en la base y llévalo en un horno que tenés que tener precalentado en 160 grados por unos 50 minutos. O hasta que al pincharlo con un palito, este salga limpio. Una vez frío, desmoldá. Espolvorealo con un poquito de azúcar impalpable y disfrutalo porque es una verdadera delicia. Y te cuento otra cosa, este es un bizcocho básico, fácil de hacer, base de budines, perfecto para tallar y para cubrir tortas. Así que si tenés que hacer una torta decorada, este es el bizcocho. ¿Y sabés qué? Un bizcocho a cuatro cuartos súper delicioso que hoy te cuento con todos sus secretos. Bueno, ahora vamos con este cuatro cuartos. Vamos a probarlo a ver qué tal está. Está súper delicioso, tiene una amiga mucho más densa que la de un bizcochuelo clásico. Eso te permite hacer estructuras, tallarlo, hacer tortas forradas. Así que está muy bueno este bizcocho porque es bien básico y se usa muchísimo en pastelería. Así que inténtalo. Yo le puse esta vez un saborcito a limón, le quedó delicioso, me encanta. Así es pulveradito con azúcar, un poquito de dulce de leche, crema, le va bárbaro. ¿Te gustó esta receta? Bueno, dale me gusta, comenta, compartí, hacelá, practicala y de paso suscríbete y activá la campanita así, así yo estoy mucho más contenta porque vos te suscribís, yo te aviso cuando sale la próxima receta y todos felices.